A amigos de Karcha, Company Comodestán, espero que estén muy bien Y ahora se preguntarán, ¿qué diablos hago en este lugar? Bueno, ya me vieron cantando en tres ocasiones Y ahora quiero que vean otra parte de mí Y no, no me refiero a mi pene Aunque bueno, si quieren yo se los... ¡Suscríbete al canal!